Cuando digo soy, quiero decir somos Cuando digo soy, demuestro que aquí estoy ubeando por los míos, pa' mañana desde hoy Echándole pichón con buena intención Con la iniciativa porque esa es la misión Dando la cara a lo negativo Construyendo para sentirme vivo La constituyente y el constituyentista Adonai Romero Defendiendo la patria desde la Asamblea Nacional Constituyente Y está presente aquí hoy, domingo 13 de agosto Para la reelección Buscar la reelección de nuestro gobernador Julio León En el día que Yaracuy está rugiendo Bueno si mira fíjate tú que hoy estamos nosotros asumiendo Lo que el pueblo nos delegó La Asamblea Nacional Constituyente Que llegó para pacificar el país Que llegó para darle un golpe de timón a nuestra economía Que llegó para fortalecer el sistema de misiones y grandes misiones Que llegó para poder restablecer la institucionalidad de nuestra patria La primera medida que hemos tomado fue la destitución De Luis Ortega Díaz como fiscal de la República Y que nos va a permitir eso Reordenar el sistema de justicia venezolano No obstante estamos aquí dándole acompañamiento Al presidente y al gobernador Julio León Heredia Fundamentalmente que ha sido un hombre Capaz de ponerse al frente de las luchas populares De mandar obedeciendo al pueblo Y que hoy está ratificado Como candidato a la gobernación del Estado de Aracuy Por el Partido Socialista Unido de Venezuela Y la fuerza revolucionaria Para que 8 años de logro 8 años de victoria popular 8 años de fortalecimiento del poder popular De fortalecimiento de la salud De fortalecimiento de la educación De acompañamiento a la juventud y aracuyana Y se convierte hoy Aracuy en una potencia Si hoy me preguntan a mi ¿Qué parte del libro nacional cambiar? Aquella que dice Seguir el ejemplo que Caracas dio Y la cambiaría por ese que dice Seguir el ejemplo que Aracuy está dando En el día de hoy Gracias a Julio León Y al presidente Nicolás Mauro Moa Gracias camarada Cuando digo soy Quiero decir somos Cuando digo soy Quiero decir somos Cuando digo soy Quiero decir somos Cuando digo soy Cuando digo soy Cuando digo soy Quiero decir somos Cuando digo soy Demuestro que aquí estoy Cuando digo soy Quiero decir somos